Hola, nosotros somos Santiago López, Juan José Niño y Brenner Amaya y pertenecemos al grupo de cuerdas folclóricas del Colegio Integrado Camilo Torres de San Vicente de Chucurín. Vamos a interpretar el bambuco flor de romero del maestro Álvaro Romero. Pertenecemos a la categoría instrumental. Ser un joven santandereano significa pertenecer a una tierra pujante en donde el talento juvenil es valorado y admirado por toda la comunidad. Música 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 Música